Buenos días a todos, estamos aquí con el Cuevalo 1765 una musiquita eléctrica que pesa más o menos 13 kilos y medio con asistencia eléctrica y está muy ligera, bastante ligera por lo que es en cuanto a la musiquita eléctrica y he probado hoy aunque todavía puedo andar sin batería la verdad es que subiendo es una asistencia, hay que dar feriares pero es una asistencia muy apreciable y luego el comportamiento de la bici bajando está bastante deshidro de una bici normal el motor está muy bajo, hay pesos con piafe partido y bueno, se puede tener buenas sensaciones y cuando se hace un poco difícil subiendo, ahí está el momento para asistir nos danos Hieto Cualquier